La conducción más remate es una acción combinada utilizada en el fútbol para tratar de anotar un gol. En este ejercicio podemos observar cómo el deportista conduce el balón entre conos utilizando diferentes superficies de contacto y ambos pies, finalizando con un remate al arco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!